Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer un círculo en AutoCAD o una circunferencia dado dos puntos. Ya hemos visto cómo hacerlo si nos dan un radio o un diámetro, ahora vamos a verlo con dos puntos en concreto. En primer lugar vamos a hacer dos puntos cualquiera, por ejemplo, vamos a hacer una línea aquí y otra línea aquí, para coger los puntos de ellas. Y para hacer el círculo tenemos que irnos a la opción círculo o círculo, si lo tienen en español, de arriba a la izquierda, pulsamos la flecha que hay hacia abajo y vemos que está la opción dos puntos. La seleccionamos y nos pedirá que seleccionemos los dos puntos. Vamos a seleccionar este de aquí y este de aquí. Le damos y ya tenemos nuestro círculo que pasa por esos dos puntos. Muchas gracias por ver el vídeo. Si necesitáis cualquier tipo de ayuda en cualquier proyecto, práctica de universidad, etc., podéis contactarnos al mail que tenéis aquí, que también lo tenéis en la descripción. Y nos vemos en el próximo.